Finalmente se presenta esta iniciativa de reforma petrolera para nuestro país, que tiene también algunos sesgos de reforma energética. Y digo petrolera porque en realidad lo que se presentó fue una reforma que hace hincapié en petróleos mexicanos y algo en la Comisión Federal de Electricidad y el resto de lo que sería una propuesta de energías alternativas de esto prácticamente no se toca nada. El presidente y su gente fueron cautelosos a la hora de hacer la redacción. Parecía realmente que le estaban dirigiendo el mensaje a aquellos que pudieran interpretar a esta reforma como una privatizadora. Postulados como los mexicanos seguiremos siendo dueños de los recursos energéticos y el Estado mantendrá el control sobre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que pudieran para usted y para mí representar, no sé, algún tipo de sentido. En el fondo lo que están haciéndonos ver es que el populismo sigue como una línea subyacente a lo que son las propuestas supuestamente modernizadoras. Se supone que al presentar esta iniciativa sí habría, lo que la izquierda no quiere, modificaciones a la Constitución fundamentalmente en los artículos 27 y 28. En otras palabras, lo que se toca es a la Constitución que la izquierda evidentemente no quería. Argumentan con estas modificaciones que lo que se está haciendo es honrar a las iniciativas que en su momento hiciera el propio Lázaro Cárdenas del Río cuando en 1938 le abría una posibilidad al sector privado al poder celebrar contratos de utilidad con este y por lo mismo entonces se abriría el tema. No es muy amplia la explicación sobre lo que se podría ampliar en petroquímica y en refinación así como la distribución de combustible y derivados que podría implicar como letra abierta la posibilidad de que otras petroleras pudieran entrar a la hora de hablar de distribución también se tendría que haber dicho de venta y por lo mismo entonces no solamente sería el ramaleo para hacer llegar el recurso a diferentes puntos de la República Mexicana sino también la venta en gasolineras o en otros estantes en donde se pudiera expender el producto petrolero y sus derivados. El hecho es que no me queda clara con esta propuesta la idea de que pudiera abrirse el sector energético a una economía de libre mercado y de libre competencia. Queda todo bajo la discrecionalidad de que se transparentarán las formas y funciones de petróleos mexicanos pero no se dice hasta dónde llegan los alcances de lo que pudiera ser la apertura. Se habla de que bajarán las tarifas de luz y las tarifas del petróleo y sus derivados lo que tampoco queda claro en qué medida estas podrían bajar ni cómo ni por qué. Tampoco abunda en el tema de la productividad y de la coinversión. De hecho, cuando se habla en la electricidad de lo que pudiera ser una reforma para que otras instancias produjeran electricidad dicen que hasta este momento el 30% de la misma ya se produce por el sector privado bajo el esquema de autoconsumo que en realidad ni siquiera es el término ya que el adecuado, bueno, el empleado, es el de la cogeneración. Cogeneración que implica no solamente el que yo consuma lo que yo produzco sino que los excedentes de lo que no consumo se puedan vender a través de la Comisión Federal de Electricidad. No se habla entonces de una posible utilidad en caso de que yo estuviera produciendo energía. Que después de todo, hasta este momento, esta cogeneración que le llaman aquí de autoconsumo no ha representado ningún tipo de beneficio. Sobre el tema de los subsidios, tanto en productos petroleros como en electricidad, no se dice cuánto bajará ni cómo ante las posibilidades de la nueva propuesta. Lo que sí es cierto es que queda abierta a la discusión una temática que después de todo, con cautela o sin ella, lo que está marcando es la necesidad de cambiarlo todo. Por cierto, del tema del sindicato, de la corrupción tanto interna como del propio sindicato y de los latrocinios constantes y del desenfreno en una compañía que a veces parece que no tiene medida en cuanto a los robos internos y sus capacidades infinitas para pagar al fisco y al mismo tiempo enfrentar pérdidas constantes, me hacen pensar que la reforma es corta, desafortunadamente corta. Pero, en fin, algún día entenderemos que en petróleos mexicanos hay que hacer algo ya. Así como en la CFE, así como en la energía eólica, así como en la solar, estas últimas dos que prácticamente no se tocan.